¿Qué vas a hacer? Voy a dar un buen baño, voy a comer, voy a descansar. No te preocupes, voy a estar bien. Sí, me preocupo. No te preocupes, voy a estar bien. Bueno, cuídate. Chao. Chao. ¿Qué haces? Le dije. ¿Lo soltaron? Sí. Y me preocupa la estupidez que puede llegar a ser ahora. Bueno, y a mí me preocupas vos. Mandaste cualquiera, ¿sabes? Puedes quedar hasta las manos. ¿Quién lo puede demostrar? Franco, no sé, su palabra contra la mía. Está todo bien. Por lo del juzgado... Ya está. Ya está todo mal. ¿Eso para Laura? Sí, ¿el leoncito es? Es este... Sí, sí, es un leoncito. ¡Ah! Qué lindo el guardar familiar. Sabía que habían tenido un hijo. Mirá qué lindo. Es un león, es para vos. Tomá. ¿Para mí? Sí. Ajá. Sí. Sí. Mirá, Laura, yo no te puedo empezar a explicar ahora qué es lo que pasó y lo que viste en el juzgado. Yo sé que debe haber sido durísimo, pero esto no cambia en nada lo que yo siento por vos. Yo te amo. Ah, mirá vos. Bueno. Ah. Es como una manera de pedirme perdón. ¿No? Sí. Sí. Qué lindo. Una manera muy hija de puta de pedirme perdón. ¿Sabés? Gracias, igual. ¿Qué haces con ese costurero? Nada, lo encontré tirado por ahí. Es mío, dámelo. Bueno, pero dejáme la aguja que estoy cosiendo el osito peluche. Agarrá la aguja. ¿Qué haces con ese costurero? ¿Qué haces con ese costurero? Me voy, me voy por ahí. ¿Por qué? No, no, que se... Gaby, ¿vos te acordás que yo te dije que voy a ser muy perra? Sí. Bueno, voy a ser muy perra. Preparate. Pero... Ventadora, yo estoy preocupada. Y yo, yo estoy muy, 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 muy preocupada por la quince. Sí, ¿la vieron a Laura? No parás, ¿eh? No parás. Yo te tenía arriba como el challenger a vos. Y te caíste abajo como el enano de esa raza ni estás ahora. Sí, con vos siempre me cago. Pero ¿por qué no dejas de hablar al pedo si no entendés un carajo de lo que está pasando? ¿Y cómo? A ver, ¿cómo sabes que no entiendo un carajo? Vamos, viejo. Ahora la querés arreglar con un osito de peluche. ¿Sabés qué? La copiola tiene razón. Vos sos un grasa. Sos un grasa. ¿Me dejan de joder los dos? ¿Qué carajo haces con eso vos? Lo podés tirar. ¿Me hacés el favor? ¿Lo podés tirar? Pero insensible. ¿Ves que te estás volviendo insensible? ¿Cómo lo voy a tirar? ¿No ves que hay muchos chicos que no tienen con qué jugar? ¿A la copioli? No me entra en la cabeza como le puedo hacer una cosa así a la copioli. ¿Me pueden dejar de romper las pelotas en vez de joder? ¿Por qué no me dan una mano con Laura? No, se mandó la cagada. Ahora van que se la, ¿eh? Porque la copiola se va a convertir en perra. Y perra, la copiola, es un adoro paladar negro. ¿Ok? Me habla como si fuera el pendejo. ¿Podés tirar eso? ¡No!